El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el sábado que pedirá al Senado el cese del gobierno catalán de Caels Puigdemont y poder convocar elecciones regionales en máximo seis meses. Las medidas han sido acordadas en el Consejo de Ministros al amparo del artículo 155 de la Constitución para atajar el desafío separatista del Ejecutivo nacionalista catalán. Rajoy pide al Senado el cese de la totalidad del gobierno regional catalán. Sus funciones quedarán en manos de los órganos que designe el gobierno de la nación. Quiere poder proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en todos los organismos y entidades dependientes de Cataluña. Y vamos a trabajar para que todos los catalanes, independientemente de lo que piensen y opinen, puedan volverse a sentirse unidos y partícipes de un proyecto compartido de futuro. En Europa y en el mundo. Ese proyecto se llama desde hace muchos siglos España. Rajoy pide dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los alrededor de 16.000 agentes de la policía catalana. Control en los medios de comunicación y en el Parlamento catalán, en donde los independentistas actualmente tienen una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135. Todas estas medidas serán presentadas en principio el 27 de octubre al Senado español, donde el Partido Popular de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta.